¿Qué es? Es importante, es una, dos y tres y lo decís, ¿vale? Porque si no, no hay conexión telepática, sino es copiarse, ¿vale? Entonces, empezamos con el primer nivel, lo hemos llamado cinturón blanco de telepatía, ¿vale? Empezamos con un color del parchís, ¿vale? Concentraros, miraros, pasaroslo con la mente. Una, dos y tres. Azul. ¡Guau! Muy bien, increíble. Ha habido una conexión telepática, puede haber sido casualidad, puede haber sido conexión, no lo sabemos. Vamos a seguir en el nivel bajo de momento para coger práctica y coger carrerilla. Vamos con un rey mago. Una, dos y tres. Melchor. ¡Vamos! ¡Qué raro! Creía que todo el mundo decía Balthasar, perdón. La verdad que sí. Yo siempre Melchor. Vale, vale. Siguiente, siguiente. Venga, la última de cinturón blanco y subimos de nivel. Vale. Esta pregunta me gusta mucho. Una parte comestible del toro, ¿vale? Una, dos y tres. ¡El ravo! Ya tenemos, Meme. Muy bien. Vamos a subir el nivel. Vamos a subir el nivel en el nivel cinturón amarillo-naranja. Más difícil. Amarillo-naranja de telepatía. Así, subiendo un poco el nivel. Vamos, atención, con un insecto que vuela. Un insecto que vuela. Vale, hay moscas, mosquitos, mariposas, gorillas. Avispas. Vale, hay muchos insectos que vuelan en el mundo. Un insecto que vuela. Bien. Concentraros, miraros, por favor, pasaroslo. Una, dos y tres. Mosquito. ¡Vamos! Bueno, creo. Este pica, pica. Perdona. Pero esto no... Bien, bien, ¿eh? O sea, no ha pasado nunca. Sí, es que los matas. Es que... Es que lo de los mosquitos. ¿No ves que a veces vamos... Llevamos guerra con los mosquitos. Por la noche, vamos de cacería. Bien, bien, ¿os habéis pasado mentalmente? Pero es que, perdonad, es que lo tengo que dejar aquí. Porque está todo el público esperando. Seguid practicando, vais muy bien. No, no, lo habéis hecho un 100%. Es que lo dejamos en todo lo alto. ¿En serio? Lo dejamos en todo lo alto porque... Tengo... No, no, increíble, ¿eh? En la vida. ¡Olé!